Y en temas judiciales, el cantante salvadoreño de cumbia, conocido por su peculiar frase Pura uva mami, fue capturado por el delito de estafa, que luego de recibir el pago para un evento, pues al poco tiempo después, lo que hizo fue cancelarlo. Veamos de qué se trata. René Alonso Orellana Alfaro, cantante salvadoreño de cumbia, vocalista de la banda Láser, fue detenido en la madrugada por la Fiscalía General de la República bajo el delito de estafa, así lo informó la Fiscalía a través de sus redes sociales. Según la Fiscalía, el ahora detenido recibió la cantidad de $1,800 dólares para presentarse en una fiesta de cumpleaños en el año 2022. Según la víctima, entregó personalmente otros $1,000 dólares, según la Fiscalía, y sin embargo, el cantante salvadoreño, a pocos días de realizarse la fiesta, canceló el show. Además, la víctima, por su parte, le solicitó al cantante otra banda para amenizar la fiesta, pero Orellana Alfaro se negó, ya que otras agrupaciones cobraban más caro. El cantante salvadoreño tampoco devolvió el dinero que le pagaron por la presentación que no realizó. Informó para ITV Noticias, Samuel Barrios.